Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vaya partidazo tendremos ya que las águilas del america se enfrentan a los tigres Crack dijo ahora mismo tu buen like dale me gusto a este video si crees que las águilas del america venceran a los tigres Amigos comenten aqui abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyan al equipo del america o a los tigres Si comentan les estare mandando un saludo en mi proximo video Amigos que yense hasta el final de este video les dire como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificacion Ojo amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no sera transmitido en algunas ciudades Y asi que si tu no te quieres perder este gran partido amigo Te recomiendo que te suscribas a este canal Y tambien deja tu buen like Y bueno amigos continuas con actividad de la jornada numero 15 en su edicion sabatina Y en esta ocasión las águilas del america Buscaran aprovechar su localea cuando reciban al equipo de tigres Asi es amigos el piojo herrera regresa al estadio azteca Ya veremos que tal les va rapidamente Por un lado tenemos al equipo del america Los azul cremas vienen de vencer 2 a 1 al equipo de santos la jornada pasada Esto amigos gracias a goles de fidalgo y de cordoba Mientras que el equipo de tigres cracks Vienen de recibir y de golear 3 a 0 al equipo de pachuca Gracias a los goles de quiñones, nicolás lópez y juan bigón Ahora amigos las águilas del america Buscaran aprovechar su condicion de local Sacar los 3 puntos Y ahora si estar super calificados para la liga Y bueno amigos el partido entre américa y tigres Lo podrá seguir por la señal en vivo de Y bueno amigos el partido entre tigres y américa Lo podrá seguir por la señal en vivo de 2DN en este caso será el canal 5 Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video Espero que esta información les haya gustado Les haya sido de su agrado Y si fue así no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video